Y me siento bien, me siento bien, me siento contento de poder disputar dentro de poco el torneo de Orlando, que bueno, es un paso yo creo que importante tanto para los jugadores, tanto para el club, de volver a competir, de demostrar quién es el Galaxy. Va a ser un torneo que yo creo que es el primer torneo que vamos a jugar, o que se va a jugar en la historia de la Liga, pero sí es cierto, obviamente si la Liga lo hace es porque vamos a estar bien cuidados en el tema de salud, yo creo que no va a haber ningún problema, van a haber test, no sé si cada dos, tres días antes de cada partido, y bueno, yo en lo personal me siento seguro de ir, me siento que bueno, que el club, tanto la Liga van a poner todo para que nosotros estemos bien y podamos volver sanos a nuestras casas.